Hola, muy buenos días para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Gabriel y nos trae un mensaje maravilloso, es que este mes es de puras buenas noticias y nos dice, es un tiempo extraordinario para abrir nuevas oportunidades, abre tus brazos, di sí al cambio, disponte a confiar, suéltate y nos regala la energía de la alegría, de la risa, del jugar, de vivir la vida como si fuéramos niños, así que hoy hagamos todo lo que nos gusta, juguemos, cantemos, dancemos, compartamos, digamos sí, cambiemos, rompamos la estructura, un abrazo grande, grande, grande para todos, que Dios los bendiga, chao. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.